cuando dije ningún compromiso. Bastante compromiso es pasar parte de la noche con otro, darle la cama en la que uno duerme, dejar que entre y salga de la casa mientras dura el romance temporal. Porque también fue claro cuando hablé de romance temporal. Y no seas egoísta agarrándote de la palabra temporal para deprimirte. Valorá que me estoy dirigiendo a vos cuando digo romance. Que es... que es dar, es pensar en el otro, es entregarse como yo me entrego a vos, con el único compromiso de mi cuerpo. Porque por ahora prefiero que mi corazón no se mezcle en esta unión sexual que tenemos vos y yo. ¿Entendés? ¿Entendés, Gastón? Sí. Así tenés que hablarle. Así tenés que decirle. Cero margen para el enganche. No porque esté mal que dos personas se enamoren. Para preservarte. Porque además sos chico todavía. Sos impresionante. Impresionante. Y como buen sobrino voy a hacer tal cual todo lo que me decís. ¿Qué hora es? Tres y media. Tengo que irme. Viene mamá a casa. Va. Espero que no me clave. Sí. ¿Qué hora?